Este fin de semana el Seminario Mayor tuvo el festejo de su 120 aniversario, por lo que se realizó la tradicional verbena popular en sus instalaciones. Cientos de familias asistieron y apoyaron la labor que se realiza en el seminario en la formación de nuevos sacerdotes, que actualmente acoge a 70 jóvenes. Los eventos culminaron con una misa de ofrendas encabezada por el asobispo de Hermosillo, don José Ulises Macías Alcedo, y que inició con un minuto de silencio, en el cual se pide por las vocaciones sacerdotales y los sacerdotes de la comunidad. Esperamos que esto nos haga llegar a muchos de ellos, para que si tienen por ahí una inquietud vocacional, sepan que es posible que, haciéndole caso al Señor, intenten ingresar al seminario para formarse y algún día ser sacerdote, que tanto necesitamos y tanta falta hacen en la sociedad y en la iglesia. Explicó que los jóvenes seminaristas se preparan durante nueve años, iniciando con un año de un curso introductorio, en donde conocen acerca de la labor del sacerdote y consolidan su vocación. Después de ese año tienen tres de filosofía, después hacen un primer año de teología y ya llevamos cinco, después hacen un año de pastoral, en lugar de estudios en las aulas, se van a parroquias a ayudar y aprender un poquito más de la pastoral directa con las comunidades, y luego otros tres años de teología con los que terminan su carrera, estamos hablando de nueve años de formación, quizás sea la carrera más larga, pero es que los estudios filosóficos, teológicos, exigen todo este tiempo. Agregó que el próximo 30 de abril se van a ordenar a cinco sacerdotes y cuatro diáconos, por lo que dijo que durante este año se logrará contar con nueve sacerdotes más en la arquidiócesis. Con imágenes de Víctor Valencia y Carlos Fernández, Marielos Morales, Noticias Telemax. Es una fiesta de todo el pueblo de Dios.